muy buenas a todos chicos aquí traemos el último capítulo por cierto esta gente por favor que se va que se vaya a mi canal ya por favor que se llama vejapú dicen ya basta de ciclín pay pero yo pondré lo que yo quiera en mi canal no o no esta gente le debo algo chicos abandonado son gente que me paga no sé es que no sé quién son esta gente vete de mi canal amigo luego hay gente que se entiende el título se entiende el vídeo perdón ve el vídeo y pone grande fuzu hay dos diferencias de personas en internet la gente que no tiene cerebro y la gente que sí tiene cerebro y si más de acción vamos al último capítulo que es lo importante no lo que estoy diciendo yo bueno y si podéis suscribiros y dejar un like aparte de comprar uno de mis libros lo tenéis en amazon.com o punto es depende de donde viváis en méxico américa o españa claro tengo seis libros la aventura acción un poco de todo la verdad son muy baratos la verdad muy baratos echar un ojo héctor me las salvas digamos a lo importante vamos a ver el último capítulo bueno creo que es el último de funzo quién es hernán cortés cortés entonces va a seguir viviendo aquí entre mil quinientos veintiuno y veinticuatro tratando de gobernar el rey le manda audiencias y gobernantes y burócratas y cortés se resigna dice bueno ni hablar hay mucho conflicto entre esta burocracia que le manda españa y el propio cortés y su gente claro nosotros conquistamos quiénes son estos pinches burócratas a venir a gobernar lo que nosotros conquistamos en mil quinientos veintiocho es cuando cortés regresa a españa a ver cortés salió de españa en mil quinientos cuatro y nunca ha vuelto ok en mil quinientos veintiocho regresa y regresa después de que los frailes dominico ya empezaron a llegar frailes hacen un juicio inquisitorial y queman vivo a carlos o metoxin el cacique de tezcoco amigo de cortés y lo queman en gran medida para dejar reclado a cortés cortés que ya no manda y entonces cortés se regresa a españa a encontrarse con carlos quinto regresa españa y mil quinientos veintiocho consiguió una audiencia con carlos quinto que no lo quiere recibir no sabe quién es ya sabe quién es con su leyenda lo conoce finalmente a través de sus contactos en la corte cortés consiguió bueno eso y que se casa porque el padre de cortés antes de morir le ha arreglado un matrimonio por una noble española ok y gracias a esa noble es que el emperador carlos quinto lo recibe ya y ahí a ver lo recibe y le acciones pero cortés como llega cortés igual tiene igual que cuando llegó con motocuzoma tiene que hacer un show tú imagínate que eres carlos quinto bien castellano alemán y de pronto va a llegar hernán cortés aquí sí vestido de armadura de armadura con buena con pluma pero lleno de adornos mesoamericanos o sea con con anillos de oro lo que has visto es con pintura en la pieza llega ok llega siendo un guerrero mesoamericano con la piel pintada con vestido de español pero con adornos locales con dos jaguares uno en cada mano órale dos jaguares dorados o sea que hay tías que nunca ha visto el emperador y con 4.000 las caltecas detrás de a ver o sea ya con 4.000 es cuaña a la sesión se lleva 4.000 las caltecas por supuesto ok y le quede claro ¿con quién está hablando? no no a ver por supuesto claro que no las lleva son grandes pero esto de cortés es esto es un nuevo zoom esto es real no tiene ni idea esto es real chicos lo de los dos jaguares de 4.000 zacatecas conozcas como es la gente de sus nuevos dominios pero que es claro que hay que estar que yo mando y claro y lleva a los que son guerreros pero también a los que son saltimbantes o sea háganle un show al emperador claro y el emperador sí sí se queda impactado y es cuando le dice mira no puedes gobernar tus dominios no puedes se te retira el gobierno pero te nombro noble y marques del valle de oaxaca y te doy tus propios territorios a ver el valle de oaxaca empieza en Coyoacán y termina en el mismo de Tehuantepec no es poquita y cortés está en españa dos años de 1528 a 30 y una de las cosas que consigue arrebatarle al emperador es una ley a través de la cual los indígenas bajo ninguna circunstancia pueden ser juzgados por la inquisición eso es fundamental de cortés y es no los podemos juzgar porque dice claro que no son buenos cristianos pues no eran cristianos ayer pues claro claro que no son buenos cristianos claro que tienen ideas heréticas claro hay que educarlos hay que enseñarlos al cristianismo pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar por eso la inquisición quemó a cuatro indígenas en toda su historia antes de que cortés consiguiera esto y cortés regresa a Nueva España en 1530 pues con el tema de ya no gobierno Nueva España porque me lo prohibieron pero gobierno mi marquesado que va de Coyoacán hasta Tehuantepec es loca cosa tiene un estado dentro del estado porque además mandó una embajada con el papa el propio cortés y el papa le otorgó dos bulas a Hernán Cortés una es un bulimán la bula es una carta del papa la bula papal es como un decreto del papa una legitimando a sus hijos porque cortés tiene hijos con su primera esposa indígena y con Marina y es hijos legitimados por el papa y lo segundo consigue que el papa reconozca que cortés es el que manda en el valle de Oaxaca y por lo tanto le da a cortés la facultad de nombrar autoridades religiosas y cobrar el diezmo con lo cual cortés tiene el estado dentro del estado de 1530 a 1540 que va a estar en Nueva España se construye su palacio en Cuernavaca que se puede visitar y desde ahí gobierna no Nueva España sino su marquesado de 1530 a 40 va a poner cañas cañaverales va a sembrar caña de azúcar va a sembrar tabaco va a sembrar vides se va a poner a hacer vino va a construir astilleros va a construir barcos va a empezar a hacer comercio el poder pacífico con Perú organiza una expedición a las Filipinas que nunca regresa pero lo organiza nunca regresa si sobrevivieron llegaron a Filipinas solo no encontraron nunca como regresar es decir es muy activo en estos diez años cortés navega hasta California descubre la península de California y lleva diez años resignado a que le arrebataron Nueva España pero él gobierna en su marquesado pero la verdad es que la política de Carlos V es chingar a cortés y entonces cuando llega el primero virrey en 1535 si llega con la encomienda de a cortés quita de todo lo que puedas en 1540 cortés dice tengo que regresar a España bueno ojo además a cortés le abren un juicio en España cortés estuvo en un litigio de 25 años contra el emperador Carlos V son grandes enemigos o sea no solamente no es que el rey de España mande a cortés a conquistar no son grandes enemigos porque le quiere arrebatar sus conquistas el emperador a Carlos V cortés regresa a España en 1540 con sus tres hijos hombres deja aquí a sus seis hijas mujeres y Carlos V no lo quiere recibir Carlos V ya no gobierna en realidad España ya ha dejado de su hijo el que será Felipe II Felipe II no lo recibe no invita a su boda eso sí ahí va cortés a la boda de Carlos de Felipe II como el emperador no lo quiere escuchar alguien le dice a cortés el emperador Carlos V está organizando una campaña contra los moros en Argelia súmate a su campaña te va a tener que escuchar aunque sea con uno de sus capitanes y entonces Carlos V organiza una flota de 15 barcos para tomar el norte de África y cortés a sus 60 58 años de edad se pone al mando de un barco al final el emperador da la orden de retirada porque se asusta con el mal tiempo es cuando cortés dice yo qué hago aquí dice yo conquisté el imperio y me siga con 500 hombres y este hombre trae 15.000 soldados para tomar el norte de África y se retira por el mal tiempo dice ya no voy no hay nada que hacer aquí y sin embargo es un buen súbdito que necesita incluso permiso del rey para regresar y el rey no lo deja y cortés se aguanta y cortés va a pasar los últimos 13 años de su vida de 1544 a 1547 establecido cerca de Madrid pero no en Madrid entre Madrid y Toledo y va a organizar tertulias literarias durante 3 años se dedica a escribir sus memorias a escribir memorias cartas y demás pero sobre todo organiza una academia de humanidades donde todas las semanas en casa de Hermán Cortés se dan cita a los mayores intelectuales de España a platicar con él porque Cortés es una leyenda viviente y pues ahí pasa 3 años de su vida hasta que en 1547 decide que no le importa si no le dan permiso que él se va a regresar a su país porque él considera que es de su país y entonces dice ya me voy a regresar se va rumbo a Sevilla para embarcarse y en Sevilla se siente muy mal y entonces él decide que no va a sobrevivir a un viaje en barco y se queda en Sevilla y se muere ¿sabemos de qué viejo? se muere de disenterías se muere de problemas estomacales se muere a ver para cuando Cortés se muere a los 62 años a ver ya lo ya lo mordió un escorpión venenoso que casi lo mata ya lo mordió una víbora de cascabel ya le dieron mil flechazos en la noche triste ya peleosa ya se enfermó de viruela ya se enfermó de todas las enfermedades estomacales que te dan en Veracruz es un hombre de piedra muere de disentería en su testamento le deja a sus seis hijos y a sus tres a sus seis hijas y a sus tres hijos le deja a todos sus criados le deja a sus mujeres indígenas deja una cantidad para hacer un hospital que es el hospital de Jesús y hoy están sus restos aquí en la Ciudad de México y deja la orden en su testamento de que su cuerpo sea regresado a Nueva España y el emperador le tiene miedo incluso muerto y entonces lo prohíbe sus hijos tuvieron que estar en un litigio de diez años hasta que les permitieron traer de regreso el cuerpo de Rubén Cortés que finalmente descansa aquí en México en el templo de Jesús Nazareno contigo al hospital de Jesús en una pared en la que nadie sabe que están ahí claro ok Juan Miguel una pregunta ¿qué hay de este mito argumento de los españoles se robaron en el oro de México de América? ya que lo devuelvan ¿dónde está ese oro? siguen teniendo guardado en una en una en una en una gran escondida 40 metros bajo tierra a ver cuando te salen con esa payasada es otra vez el discurso para justificar la mediocridad somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata primero un dato científico dado por el Banco de México estadísticas de explotación de oro y plata en México dada por el Banco de México de todo el oro y plata que se ha extraído en México desde 1521 hasta el 2021 o sea en 500 años en esos 500 años incluyendo todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente en el periodo virreinal cuando se robaron nuestro oro se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta ahora es decir nada y de ese 7% lo que se va a España es el quinto real es decir el 20% de ese 7% perdón no nos robaron nada pero además no se lo llevaron se quedó aquí cuando preguntan ¿dónde está el oro que se roba? pero es que en México la gente piensa que todo es gratis entonces ¿dónde está el oro que se robaron? en la Catedral de México en la Zacatecas en la de Morelia en la de Guadalajara están los pueblos mágicos están las universidades están los palacios están los puertos están los caminos es decir perdón España construyó imperio en el mejor de los sentidos de la palabra imperio España se replica a sí misma España construye más de mil ciudades en América mil ciudades no se construyen gratis construye ciudades acueductos pueblos puertos palacios colegios universidades templos ¿dónde está el oro que se robaron? en los retablos barrocos de todos los templos bueno ya no está ahí ¿sabes quién se robó ese oro? los revolucionarios o sea todos los templos que uno vea bañados en oro en sus retablos es porque Pancho Villa se lo robó claro porque Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés ¿y qué hay de esta idea de que los españoles vieron a destruir a los indígenas de este país cuando hay estadísticas de que el México moderno independiente pues digamos que influyó más en esa causa claro te voy a dar el dato fundamental en 1810 cuando existe el proceso de independencia hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España de esos 6 millones 4 millones son indígenas 2 millones son españoles y mezquizos estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena hoy es el 7% entonces ¿cuándo cayó la población indígena? de la independencia para acá porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno usos y costumbres pues señores no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida usos y costumbres durante todo el virreinato ni siquiera se impuso la lengua de castilla por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl hablado por ese 60% claro entonces ¿cuándo se extingue el náhuatl? bueno se extingue del todo se sigue hablando es la principal lengua después del castellano y el maya y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias todo fue en el México independiente porque es el México independiente con el concepto de estado nacional moderno y sobre todo a partir de Benito Juárez el que dice las leyes de reforma de Benito Juárez claro las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español es Benito Juárez el que acaba con los indígenas Sosu ¿por qué nos conviene tener una versión una mejor versión de la historia? en uno de tus videos en una de tus entrevistas mencionas que somos el encuentro de dos mundos que estaban destinados a reencontrarse que somos la que traemos todo el mundo recorromano hasta el mundo árabe que estuvo en España todo esto con el lado mesoamericano fusionado porque ¿por qué nos conviene mucha paz esa versión? no puedo subir los brazos llevamos más de 100 años probando con la versión que tenemos hoy México es un país decadente encabronado deprimido frustrado violento evidentemente no hemos hecho nada bien perdón el México de hoy no importa cuántas veces nos repitemos la fendejada aquella de que somos lo máximo y somos buena gente y somos lindísimos y nos quitamos el pan de la boca para dárselo al otro los mexicanos somos lo máximo no es cierto no es cierto solo hay que ver cómo es México para saber que todas las cosas bonitas que decimos de nosotros son mentira México es un país muy violento y el mexicano es un pueblo encabronado deprimido y frustrado entonces te lo puedes llevar a nivel individuo si tú eres un individuo encabronado deprimido y frustrado estás pasando mal en la vida estás sufriendo y entonces si eres un ser humano con esas características pero un poquito de conciencia un día dices mira el psicólogo a ver si me ayuda porque estoy triste frustrado encabronado deprimido y por lo tanto estoy sufriendo y me la estoy pasando mal y estoy desperdiciando la existencia un buen psicólogo básicamente lo que te va a decir es que tienes que contarte una diferente historia de ti mismo o sea que si hoy estás deprimido frustrado y encabronado es porque lo que te cuentas de ti no te gusta lo que has hecho contigo no te gusta de ahí viene la frustración México está frustrado porque con todo el potencial que tenemos de ser lo mejor del mundo somos la mierda que somos perdón lo digo como es no como país y como cultura que somos hermosos pero hemos destruido todo lo hermoso que somos a llegar a la decarencia en la que estamos hay que probar otra historia es que nos contamos la historia en la que somos de entrada ya sabes esta idea de estábamos destinados a ya hubiéramos llegado a martes y siguieron siendo aztecas superpoderes los pinches españoles ya hubiéramos conquistado el universo porque estábamos destinados a eso porque los mayas viajaban en el tiempo y tal bla 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 pero llegó el cabrón de cortés y valió mal claro que tienes que estar deprimido porque te cuentas una versión donde yo estaba destinado a ser lo máximo de lo máximo de lo máximo y algo que pasó hace 500 años me lo arrebato por completo y no tengo forma de salir de esto perdón si te cuentas esa versión de tu vida es terrible es tremenda entonces porque además es como si México fuera el resultado de una batalla del bien contra el mal donde ganaron los malos y nosotros somos el resultado de que hayan ganado los malos y perdón todo eso lo decimos en español inventarle la madre al español en español es atacarte a ti mismo a ver este tema de honrar a los padres o de honrar el pasado es eso España es por lo menos la mitad de lo que somos y digo la mitad para ser políticamente correcto pero el 94% de la población de este país habla español por lo tanto piensa en español entiende el mundo en español ama en español y si crees en Dios crees en Dios en español y probablemente en el Dios de los españoles entonces perdón estamos rechazando más de la mitad de lo que somos es odiarte a ti mismo tenemos que contarnos una versión de orgullo de nosotros mismos y no una de odio esa visión de orgullo implica entender que claro que somos descendientes de los coltecas y las culturas mesoamericanas y claro que es nuestro Teotihuacán y Tajín y Montalbán y Xichen Itza pero justo pero también es nuestro Platón y Aristóteles y el profeta Muhammad y el Islam y la cristiandad y el mundo grecorromano también es parte de nuestra raíz porque somos las dos cosas no se vale decir que estás orgulloso de México que amas a México como México no hay dos pero odiar a nuestros padres que son finalmente Cortés y Doña María Juan Miguel gracias por estar aquí en esta de la riva el día de hoy platicando con nosotros esta por favor esta información que que nos comparte Juan Miguel está aquí en este libro padrísimo que Juan Miguel Zunzunegui Hernán Cortés hablando del libro yo ya he hablado del mío yo creo que se merece también un un ojo el gran Juan Miguel Zunzunegui porque nos ha contado una historia con tono mágico con cosas que tiene México todos los países tienen cosas tranquilos mexicanos pero ahora está hablando de la historia y en este caso México y de un gran hombre convertido en leyenda que es Hernán Cortés y otros convertidos en un demonio puede que no sea ni lo uno ni lo otro pero sí era ambicioso era ambicioso que incluso a los reyes le temían increíble historia de Juan Miguel Zunzunegui ya sabéis chicos lean libros compren el mío compren el de Zunzunegui dejan un buen like y nada gracias por estar y nos vemos adiós las 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 las